una de las cosas que más me gusta cuando vengo a grabar en esos entornos como las barriadas de sotrón de oblimea cuando voy a las cuencas mineras es que me divierto si me divierto mientras estamos aquí preparando material pasaron dos señorinas aquí charlando rato y a la una decía la otra si es que estuve ayer en la fiesta de los pimientos mira de verdad no tengo ni idea de cómo es la fiesta de los pimientos pero a mí me apetece conocer y seguro que a ti si también eres más pueblerino más de pueblo y tal y buscas alguna cosa en un entorno como aquí en asturias como este que estamos en sotrón y por ejemplo que naturaleza por todas las partes seguro que este piso que vamos a enseñar ahora te vale para mucho estamos en sotrón y vamos a conocer ahora este piscín aquí arriba en la tercera planta en la barriada de serrallo tú si ya eres un seguidor un suscrito a nuestro canal que acompaña nuestro trabajo ya has visto unos cuantos pisos de esos típicos de barriada como este que estamos aquí viendo ahora mismo en sotrón pero este piso en concreto tiene algunos matices que no suelen haber en esos pisos que os voy a enseñar ahora vamos a pasar primero entonces van y vamos a conocer empezando por aquí lo que sería nuestro en nuestra distribución nuestro pasillo central el típico pasillo de esos pisos antiguos de los tiempos de los mineros de los tiempos de franco estamos hablando de construcciones de los 50 60 por ahí andará más o menos la edad de esos edificios hay algunos más recientes otros que son incluso un pelín más antiguos pero bueno están más o menos con estas edades bueno vamos a empezar entonces por aquí mira solo para poder así cerrar la puerta y dar la idea exacta de cómo es el piso una vez que entramos la orientación del piso es algo que llama mucho la atención porque tenemos un este y un oeste es decir tenemos aquí por las mañanas esta orientación que da hacia la propia barriada que sería el oeste con lo cual eso está genial porque si por la mañana te da el sol por la por detrás por la tarde te daría justo aquí mira vamos a enseñar para que la gente se haga una idea de la orientación justo la letra o ves se puede apreciar aquí no perfecto eso sería nuestro oeste con lo cual sería la orientación del sol por la tarde por la mañana tendríamos en las otras ventanas o sea el piso es totalmente exterior con lo cual eso es una ventaja siempre las ventanas son de pvc doble de instalamiento las típicas ventanas que se espera tener como mínimo instalada en esas viviendas lo que está muy bien ya que en muchos casos encontramos pisos que por ejemplo aquí mismo en una calle cercana tenemos otra gestión que no tiene ventanas no es el caso de este pero bueno este por lo menos tiene las ventanas aquí doble de instalamiento pvc como comenté está muy bien muebles pues los muebles se quedan tal y como están son muebles antiguos a lo mejor no te apetece tener este pedazo de armario dentro de una habitación tan chiquitina sería el caso de tirar vamos a considerar lo que son los huecos el ancho de los huecos el largo de esos huecos para saber qué es lo que podemos aprovechar aunque no pongamos armario aquí que tengamos un armario más pequeño esta habitación es una habitación de soltero que si pongo una cama de 135 podría coger pero la otra habitación que tenemos igual no hay tres huecos aquí tres estancias serían dos habitaciones y un salón ahora bien como la cocina es más amplia si yo lo mejor puedo o quiero prescindir como mucha gente lo hizo por aquí de un salón para tener una habitación más puedo estamos hablando de los típicos pisos económicos cambio de chip o sea vamos a considerar que compramos algo muy barato muy económico y que tiene sus limitaciones hay que tenerlo muy claro vale vale vamos a pasar entonces y enseñar justo lo que tenemos enfrente o sea aquí a tu derecha está nuestra puerta justo aquí donde acabamos de entrar nuestro pasillo central a la izquierda esta primera habitación y a la derecha nuestro baño yo siempre veo muy feo ojo déjame pasar antes que la tapa del váter esté levantada mientras estamos grabando yo creo que esto es de un mal gusto que no veas así que ven vale lo bajo aquí un momento hacemos el ruido típico ala puedes pasar tour por favor adelante sí que es cierto que hay un punto que hay que considerar baño con ventana y la portería está muy bien el alicatado es el típico alicatado de los años 90 pero está en buen estado no tengo por qué tirar a lo mejor con pintura epoxi o algo puede dar otro color dar otro acabado con bajo coste con bajo presupuesto bueno la portería se ve bien en todos los huecos en todas las habitaciones y es cierto que lo que estamos viendo aquí en paredes y demás rosa el tono este rosa tirada salmón y tal según pilla la luz es un poco oscuro no voy a hablar de feo bonito porque eso es muy subjetivo a lo mejor te encanta a ti y a lo mejor al otro tu vecino que está viendo el vídeo ahora no se trata de algo que es un color que resta luminosidad y para un piso pequeño no tiene sentido que la cosa sea así un piso pequeño suele tener más luz pero bueno el caso es que todo eso que vemos por aquí es un acabado de pintura que ahora mismo sea la pintura no perdón de empapelado que simula la pintura y que ahora mismo es cuestión de quitar vale no está en buen estado está claro pero sí que es cierto que cuanto más levantamos el papel más vemos que la por detrás el lucido está en condiciones entonces y no hay humedades estamos en una tercera planta madre mira si miramos hacia arriba eso es acabado de escayola nos damos cuenta de que no hay manchas de humedad ni mucho menos aquí por ejemplo todo lo que se ve ahí asómate un momento más al baño madre porfa justo ahí lo que vemos es un típico techo de baño que de estar cerrado este piso es un piso que lleva muchos años parado estoy hablando de algo mejor entre ocho años siete años ocho cerrado esa condensación no es de filtración ya vino aquí un experto en su momento a revisar cómo estaba y sí que nos dio ya la información de que la cosa es así es simplemente condensación pasa creo que el panadero ahí el coche del pan del pan o el pescadero por eso hace ruido había que fijarnos un poco no 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 recoge chatarra o sea si tú vas a tirar cosas aprovecha uno de esos días porque pasan por aquí recogen chatarra muebles o sea incluso para arreglar lavadoras me parece que hay servicio también vamos a pasar y conocer el resto vale bueno en la distribución nada más entrar en la casa en el piso a la izquierda están las estancias a la derecha las instalaciones de cocina y baño sea la parte que toca fontanería de este lado que es nuestra orientación oeste me parece más que razonable que tengamos las habitaciones porque nos da el sol por la tarde y se agradece la verdad por invierno tenemos un edificio justo enfrente pero no nos resta mayor digamos privacidad porque son ventanas que se nota que son ventanas de cocina y que no afectan tanto la cuestión de privacidad bueno si fuera un salón sí porque estamos normalmente echamos más tiempo en un salón no en una casa bueno una cosa interesante son las vistas yo estoy aquí mismo en la barriera de sotrondio al lado de un núcleo urbano y van en fíjate las vistas y no estamos precisamente en la época más digamos ya más guapa de nuestro skyline o sea de nuestro nuestra nuestra vista desde aquí porque ya empezamos otoño empieza a ponerse la cosa un poco más gris un poco más triste y hoy la verdad es que hace muy buen día esa sería nuestra habitación más pequeña este hueco en concreto es un hueco que aquí sí tendríamos que poner una cama de las típicas que son de solteros si yo quiero poner una litera lo mejor puedo desde luego hay altura suficiente y puedo disponer de una litera aquí y un pequeño armario también luego justo enfrente bueno antes de pasar enfrente van en vamos a la habitación se te parece de la izquierda la que es contigo esta pared ahí muy bien justo aquí tenemos esta otra habitación que por cierto yo hablaba de litera y que nos da una referencia aquí ya al tener una litera nos da una referencia ya de que cabe de que coge es un espacio bastante más ancho eso es cierto que el otro es para una habitación ya de una habitación doble una habitación de matrimonio está bastante trasteada en un sofá tengo un sillón y tengo una litera además de un armario y estamos en dos adultos aquí o sea se ve bien no portería una vez más van y mira vamos a enseñar está bien está bien mantenida además yo creo que si el piso está pintado en un color blanco un tono más claro y tal pues esta portería puede lucir más porque sería el punto más oscuro y este contraste siempre es interesante otra cosa muy importante aquí estamos hablando de que estos huecos tú los puedes distribuir como quieras tenemos sistema de calefacción que es algo muy importante en esos pisos no suele haber instalaciones de gas ciudad tenemos aquí sistema de calefacción instalado os voy a explicar cuando pasemos a la cocina ahora la particularidad que tenemos aquí con respeto a este piso en concreto no cuanto al edificio sino lo que se hizo aquí pero ya para dar una referencia aquí justo detrás de la puerta se ve el típico radiador de instalaciones de calefacción o bien de gas o bien de gasol que es lo que vemos estos radiadores no aquí es el gas pero si te parece van y pasamos entonces a la cocina y explicamos ahí mejor venga vamos allá muy bien la cocina antes de hablar de temas de calefacción la cocina tiene algunos aspectos muy interesantes lo primero yo tengo aquí espacio es espacios a la cocina tenemos una mesa para seis plazas tenemos encima de un lado donde está el fregadero donde está nuestro horno donde está está nuestro nuestro nuestra placa de vitocenámica y de este otro lado de aquí pues zona de trabajo todo esto con realmente piedra tenemos mármol aquí encima y lo más interesante es que tengo una despensa que me meto yo aquí tranquilamente y me escondo voy a jugar al escondite aquí porque hay espacio aunque estés un poco trasteado hasta aquí me puedo meter sin problemas y tengo altura estamos hablando de que la altura aquí rondaría sobre los 240 aproximadamente 250 o sea es bastante es una altura que me permite aprovechar bastante este espacio de almacenaje ahora que es relevante aquí en esta cocina date la vuelta vale vamos a enseñar esto aquí un momento encontramos aquí el mismo radiador que vimos en la habitación verdad mismo sistema de calefacción no voy a hablar de obra ni de reforma hablamos de esto un poco más adelante encontramos aquí un bombo este bombo es el típico acumulador de agua eléctrico para el agua caliente y etcétera vale rodrí entonces cómo es que hay radiadores para cada ciudad y hay un bombo eléctrico aquí el típico bombo de verano llámalo como quieras instalado pues por una razón muy sencilla según lo que nos cuentan los vecinos ya sabéis que los vecinos son la mayor fuente de información en esos pisos que llevan mucho tiempo en venta sobre todo cuando son pisos que a lo mejor lo llevan a una entidad bancaria y demás o bien gente que no vive de aquí los vecinos han comentado con nosotros algo que pudimos corroborar después de información hay gas instalado en este edificio o sea hay gas ciudad aquí detrás de esta pared lo que pasa es que como esta persiana yo no la puedo abrir e intentar de muchas formas pero es imposible está roto el cable y bloqueado encima yo he me asomado aquí bueno no te recomiendo que lo hagas si quieres intentarlo adelante pásame a la cámara lo hago yo entonces que soy un poco más atrevido en ese sentido mira si nos metemos aquí un momento a ver si puedo enseñar esto dando un poquitín de zoom justo ahí enfrente ahí encontramos esta llave así se ve bien pues esta sería la llave que trae el gas para dentro de nuestra vivienda hola chica guapa toma vamos allá entonces estamos hablando de una vivienda que tiene gas ciudad aquí pegada a la ventana sería cambiar esto a una cadena de gas y por qué tenemos esta porque según lo que cuentan los vecinos se estropeó en su día anularon la cadena anterior por lo tanto dejaron de utilizar el circuito de radiadores y pasaron a tener agua caliente solamente con este acumulador no está mal es una solución bastante económica y calefactar un piso como este con electricidad sobre todo en la época que seguramente esta gente vivió aquí a lo mejor fue una salida que temporalmente no costó tanto trabajo o tanto dinero tanta inversión para ellos lo que sí es importante es que si compras este piso cuenta conmigo para que podamos pelear un poco por el precio y reducir un poco el precio que tenemos ahora de salida para que puedas hacerte cargo de hacer esta instalación de la caldera de gas estado general de los muebles para reformar es decir tenemos huecos que yo por lo que revisé no son precisamente los huecos que están en mejor estado entonces lo más adecuado para mí sería invertir en una cocina otra vez más a medida para aprovechar esos huecos aprovechar más o menos pero cambiar por lo menos las estructuras superiores son las que veo yo que son más deterioradas luego las inferiores yo puedo comprar puertas a medida o sea un aleroy melín mismo te lo hace cortas una tabla de esas que son utilizadas de melamina para hacer puertas y escoges los tiradores y ya tienes ahí una cocina renovada pero en este lado en concreto donde está nuestra extractora es donde yo veo que más trabajo hay donde deberíamos de cambiar esto por la situación de mantenimiento que tiene cuando vengas a visitar cuando consertes tu visita hablaremos un poco más a fondo de esos temas es decir con muy poco dinero hago una inversión compro un piso es cierto es una tercera planta y no tiene ascensor eso es verdad pero hablamos de una inversión de muy bajo coste seguramente si no eres de aquí de asturias es difícil que encuentres en una barriada que tenga justo aquí vamos a enseñar un poco un poco más del tema de cómo es nuestro entorno justo aquí enfrente cruzando este puente una parada de autobús servicios supermercados tenemos hospital aquí cerca es decir la autovía que nos lleva a oviedo está aquí también y estamos a una distancia desde aquí de sotrón de oviedo de algo alrededor de unos 28 27 28 kilómetros es decir en 20 minutos en coche 25 minutos llegamos a la capital de asturias llegamos a oviedo que quiero ir a la playa que de ir a gijón 30 kilómetros 33 y estás en la playa eso está muy bien porque mucha gente pregunta y si compro algo más económico por ahí luego voy a andar un montón de kilómetros para poder llegar a la playa para nada porque en media orina o incluso un pedí menos llegas a gijón ostras quiero ir a llanes eso es tu historia entonces si quiero ir a llanes desde luego 80 y pico kilómetros 90 vas a tener de recurrido hasta ahí porque tienes que salir de aquí coger la 64 y bajar sentido y años yo creo que creo que con esto hemos hecho un apañado general de la situación no vale que es lo que nos falta no antes si te gusta el vídeo exacto si te gustó el vídeo o si te gustan otros vídeos nuestros a lo mejor este piso no es para ti pero te gusta nuestro trabajo te pedimos el apoyo simplemente de dejarnos un like de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de esta manera youtube entregará a ti siempre que haya una novedad de nuestra parte esta información y tú como suscrito del canal tienes que tener en cuenta que antes mismo de poner esos inmuebles en internet nosotros hacemos los vídeos y colgamos en youtube con lo cual te enterarás antes siempre de las novedades de cualquier otro cliente que a lo mejor esté buscando en las páginas típicas de esos portales que es un engorroso que no veas buscar mirar fotos a veces las fotos no están bien etcétera por aquí tienes todo eso como una especie de recorrido en directo no una visita virtual más allá de una visita virtual y ahora sí van ahora sí vamos a hablar de nuestro teléfono mira dos opciones como siempre central y está 985 089 901 a través de este teléfono hablas con nuestro equipo en el central y está y en la central y está nos va a derivar a los comerciales a nuestro equipo la tu teléfono y concertar la visita para que puedas venir a ver esos inmuebles en función de la agenda incluso de domingo a domingo se podría encajar sin ningún problema es cuestión de que hay agenda para ello y luego nuestro whatsapp business el whatsapp de la agencia 684 644 598 a través de este teléfono puedes mandarnos un mensaje salir de dudas con alguna otra cocina que tengas si no yo alguien del equipo te va a contestar aquí por el propio canal en youtube también buscamos contestar sí que es cierto que tenemos que agradecer a la gente por el pedazo de empeño que tienen todos en comentar las cosas lo único que pido disculpas ya de tardar un poco en contestar porque somos en muchos pero por ejemplo a la fecha que estamos grabando este vídeo que estamos en un martes bien en el fin de semana que transcurrió hasta ayer lunes había 193 mensajes distintos preguntando no es que no mensajes en plan esos que hablamos no era que no es que no mensajes en plan me gusta el piso bonito el piso que casa más guay no era hay autobús cerca o tenemos servicios básicos o que tal está el tejado y estas preguntas que son como más profesionales que son preguntas como más técnicas intentamos contestar de la mejor manera posible aunque sea por el youtube que es un poco limitado en ese aspecto así que ponte en contacto con nosotros estaremos encantados de darte toda la información posible concertar la visita para este inmueble o para el inmueble que sea estamos a tu disposición y eso sí llámanos ahora mismo y y y y y y y y